Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chablanchico Vamos a volver con Pokémon MMO Bueno, estuve leyendo un poco más acerca de los EVs Por lo menos, no de los IDs Sino de los EVs Y en realidad, lo que he estado leyendo Es que te aconsejan En realidad verlo como tú quieras O sea No es como una obligación Hacer un patrón determinado Si tú quieres darle más ataque, dale más ataque Si tú quieres darle más defensa, le das más defensa Y así Pero cada Pokémon obviamente Se va a transformar en lo que es En base a esos EVs O sea, o va a ser más fuerte en algo O menos fuerte en algo Así que igual es importante decidir Qué es lo que vas a optar Por lo menos en esta parte de la ciudad O sea, donde empiezas Inmediatamente te dan a elegir Este tema de poder subir tus ataques Con estos Pokémon Así que igual es bastante bueno Ya después yo me encantaría Me gustaría buscar Pokémones Que te dan defensa Que yo sé cuáles son Son Pokémones tipo Planta mayormente Y no son muchos Son cuatro solamente Así que habría que buscar algún lugar Donde haya ese tipo de Pokémon Pero por ahora me voy a quedar aquí Más allá del nivel que suba o no Lo voy a tener Voy a tener más en consideración esto Y probablemente mis Pokémon Siempre los vaya a subir aquí O Si encuentro un lugar parecido a este Con estos mismos Pokémon Los subiría en ese lugar ¿Ok? Porque queremos subir ataque en este momento Entonces de la nada Vamos a empezar a subir mucho ataque Porque ya estamos subiendo más de nivel Y obviamente matamos más rápido los Pokémon Por ende ganamos puntos más rápidos De lo que era en un comienzo Entre más ataque más O sea más pegamos Más fácil es Definitivamente En el video anterior Le pregunté a un amigo mío una cosa Y me va a responder ahora Después de unos días Bueno entonces Finalmente logré Entender un poco más De los steps La verdad Y bueno Finalmente Lo que importa aquí es Primero ver La última evolución del Pokémon Si es que lo fue Si es que fueras a evolucionarlo A la última evolución Si es que no Quédate con la primera Como dije tú Pero tienes que buscar Las estadísticas finales Del Pokémon Al que vas a llegar En mi caso Yo quiero llegar A la última evolución De este Pokémon Por ende Tengo que fijarme En las estadísticas finales De la última Evolución De este Pokémon Y son Dos estadísticas favorables Una es el ataque O sea que estoy bien En lo que estoy haciendo Y la siguiente Es el PC Que es la vida Así que tendría que Subir ataque Y vida De Eves Para que Mi Pokémon Sea perfecto En ese sentido O sea Sea mucho más fuerte De lo normal De lo que sería Un Pokémon común Y corriente O sea Cada Pokémon Que yo capture Si yo quisiera Que sean perfectos O sea Pokémones muy muy fuertes Tendría que fijarme En la variable final Del Pokémon O sea De la evolución final Para ver Si es lo que me conviene Subir Entonces Eso es lo que vamos a hacer Voy a dedicarme 100% A subir mis Pokémon Esos Pokémones perfectos Tal vez en el camino Vaya cambiando Y vaya buscando Nuevos Pokémon Pero Por lo menos Este si lo voy a conservar O sea Me gusta mucho Y le voy a dedicar Bastante tiempo A subirlo bien Y tengo una lista De qué Pokémon De qué Pokémon Matar Para ganar Cierto tipo de cosas ¿No? O sea Si es ataque Y es PC Solamente tengo que matar Esos Pokémones Que me dan eso No tengo que matar Otros Pokémones No puedo ir y matar Otra cosa Porque Si no estaría dando Puntos de B Erróneos Los perdería En el tiempo Porque al final Se pierdan Si los Matas un Pokémon Que no es el que tú Quieres que te B Pierdes esos puntos Entonces tal vez Me van a llamar loco Lo van a decir Shaggy Pero ¿Cómo te vas a dedicar Solamente a subir En base A una estructura? O sea Pero prefiero mil veces Subir mi Pokémon En base a una estructura Desde un inicio A subirlo Si no es una estructura Buena ¿Me entienden? Por ejemplo Los IPs Todavía no he tocado Nada Hasta ahí Nada Pero aquí me puedo quedar Buen rato O sea Necesito seguir acá Y tengo una lista De Donde puedo capturarse O sea Donde puedo Pelear Contra Pokémones Para que me den Lo que yo necesito Pero por ahora Me voy a quedar acá No voy a ser Como los otros Youtubers Que tal vez No suben nada O no les interesa La verdad Que si me voy a preocupar Desde un inicio Acabo de comenzar a jugar O sea No acabo Pero ya llevo Varios episodios Pero Creo que partí bien Al empezar a leer Un poco más Sobre esto Para Poder enfatizar En esto En 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 esta En esta serie ¿No? En esta serie Que voy a hacer Debería Eso darme una ventaja Ante cualquier otro Pokémon O tal vez Si encuentras Un Tricolor O sea Un Lola Una Lola O un Shiny Tal vez Sea más fuerte O no Dependiendo De lo que te toque Tal vez Se vea que Tiene subidos Tal vez no En este caso Por ejemplo Este Pokémon No los tenía subidos Y por eso Es que me conviene Subir yo Tal vez Hayan Pokémones Que ya vengan Con algunos EVs puestos Que puedas modificar Pero Pero claro Es importante Que si vas A capturar Un Pokémon Sepas Quien Quiere subir Eso es lo que siento Y que vas Y toda esta gente Está Yo creo que Matando Pokémones Igual que yo Tal vez Acuérdense que Gran parte De lo que es Pokémon Es pelear O sea Ya saben Eso lo tienen que tener Claro Gran parte De lo que es Pokémon Es realmente Subir tu Pokémon Hacerlo más fuerte Más allá Bueno En este momento Yo estoy más allá Del nivel No me importa Tanto el nivel Pero Más que todo Es eso O sea Subir tu Pokémon Y ir a pelear Y desafiar Otros gimnasios Pero Es como La base es esa O sea No hay otra base Voy a chequear aquí Que hay Que hay Pokémon Si no me gustan Me voy nada más No lucho Porque yo estoy buscando Un cierto tipo de Pokémon Pero es prácticamente Lo mismo Lo que hay allá Y yo no creo Que haya Una especie Como de Pokédex O algo aquí Que te diga Que en esta ruta Hay ese tipo De Pokémon No sé Igual les pegó Bastante Yo sé que He subido Bastante el nivel Y por eso Pegó más Pero igual Yo creo que Los desinfluyen Ah Y ya Les voy a Revisar aquí Que es esto Esto es el mapa Pero no me da No me da Por concreto Nada O sea Esto es PEP Ptex Servicios Servicios de comercio Yo he visto Pongamos esto Sitios Acá están los sitios Comunes Ruta 3 Ruta 3 Ruta 2 Eso es bueno O sea Es bueno saber Eso Realmente Voy a seguir matando Esto hasta que Me llame O sea Voy a matar Este último En realidad Y ahí me voy a curar Estoy bastante bien Y me voy a olvidar Un poco Del primer gimnasio Olvidémonos de eso Por ahora Y pensemos solamente En lo que Lo que quiero hacer Que es una locura Pero parece que Me gusta bastante El juego Y el consejo Que me dio esta persona Que lo voy a decir ahora El chico se llama Jorge L.C. Y él fue el que me aconsejó Juego Juego Y le agradezco mucho Por el consejo La verdad que me parece Bastante interesante Este juego Y vamos a ver Que pasa La verdad Todavía no sé Que pasa En este juego O sea No sé a donde voy a llegar O que voy a lograr Pero por ahora Estoy muy interesado En lo que va El juego Así que Agradezco Su colaboración La verdad Todo consejo Bueno chicos Eso es muy importante Entonces me gusta Me gusta la gente Que opina Me encanta la gente Que da una opinión Porque al final Es súper importante En serio Se lo juro Yo no soy Doña de la palabra Ni doña de la saber No lo sé todo En la vida Y es muy bueno Que ustedes comenten Y me comenten Y me pregunten Y todo Y yo pueda responderles Lo mayor posible Mediante Mediante Pueda contestar A todos Lo voy a contestar A todos Y si en algún momento No puedo Contesaré lo mayor posible Intentaré siempre Estar ahí para ustedes Lo mayor Lo mejor Que pueda ¿Me entienden? Porque me encanta Hacer esto Así que nada Si no ya sabes Si haces Dejen darle Comentar Y compartir El canal Lo veo Y un placer Y eso